Me dijo que yo era su amor Y que no salía el sol Si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras Tienes mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras Tienes mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Le dije Cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Pedía que se quedara Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y que me hacen sufrir Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y hoy me hacen infeliz Le dije mentiras Me dijo mentiras Tiernas mentiras Lo que hiciste mentiras Me dijo mentiras Que estudiar mentiras